Una transparencia algo opaca. AstraZeneca ha autorizado que se publique el contrato firmado con Bruselas en agosto para reservarle hasta 300 millones de dosis de su vacuna, pero ocultando detalles tan importantes como el calendario de entregas o el precio, aunque se puede saber que asciende a 870 millones de euros. Lo que sí puede leerse es que aunque la multinacional produzca parte de sus vacunas en Reino Unido, eso no la exime de entregarlas a los países de la UE. Además, no importa si AstraZeneca adquirió compromisos de compra previamente con otros países, sigue teniendo que cumplir lo firmado con Bruselas. La farmacéutica asegura que están trabajando sin descanso. Muchas cláusulas apelan a esfuerzos razonables, pero los que está haciendo son insuficientes, según Bruselas. AstraZeneca entregará solo una parte de las dosis comprometidas para inicio de año y la Unión Europea sospecha que muchas producidas en fábricas británicas se han quedado allí. A partir de mañana, Bruselas podrá bloquear la exportación de vacunas fuera de su territorio si considera que está en riesgo su abastecimiento.